con el doctor José Farfán. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, igualmente para mí es un placer poder estar aquí en cámaras para la población y poder de esta manera pues dar algo de educación en salud. Muchísimas gracias. Iniciamos ya nomás, arrancamos con lo que es la hipertensión arterial. Atención en casa con esta introducción. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Una presión arterial normal es cuando esta presión es menor a 120-80 y una presión arterial alta es cuando es mayor a 140-90. Si los valores de su presión arterial son de 120-80 o más, pero no alcanzan a los 140-90, esto se denomina prehipertensión. Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso la cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos, además de los niveles hormonales. Usted es más propenso a que le digan que su presión arterial está demasiado alta a medida que envejece. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial se eleva. Usted tiene un riesgo más alto de sufrir hipertensión arterial si es obeso, si con frecuencia está estresado o ansioso, si toma demasiado alcohol, si consume demasiada sal, si es que tiene un antecedente familiar de hipertensión arterial, si tiene diabetes o si fuma demasiado. Hipertensión arterial, el tema que abordamos en esta segunda parte de doctora Villale. Y para iniciar, doctor, quisiéramos saber y aclarar nuestra duda acerca de si la hipertensión arterial es lo mismo que la presión alta. Prácticamente son sinónimos. La hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial por encima de los valores considerados normales. Se han hecho una serie de estudios en el mundo para ver cuáles son los valores normales. Entonces se ha tomado la presión a miles de personas aparentemente sanas en diferentes edades y de ahí han salido los valores normales. Y además han tomado también muy en cuenta las complicaciones que provoca la hipertensión arterial sobre nuestro organismo. En ese sentido, ya como resumen de todo esto, se considera como presión arterial normal en las personas mayores de 18 años una presión de 120 con 80. Entonces, a partir de ese valor, cuando va subiendo la presión máxima de 20 en 20 o la mínima de 10 en 10, se va doblando el riesgo de afectación cardiovascular. Entonces, a partir de ese momento, pues, al otro problema de la gran... es la frecuencia de la hipertensión. Yo trabajo en el hospital del Tórax y en este hospital el 30% de los pacientes que se internan por presión elevada son por presión elevada, el 30% de los pacientes. Y hablamos de presión elevada cuando hay una crisis hipertensiva, es decir, presiones que superan los 200 milímetros de mercurio para la sistólica y 120 milímetros de mercurio para la sistólica. Esos son los pacientes que internamos en el hospital. Pero en la consulta externa eso se eleva casi a un 40%. O sea, de 10 pacientes que atendemos, 4 son hipertensos. Entonces, hay que hacer un tratamiento adecuado a estas personas. Entonces, la frecuencia es alta realmente de la presión elevada. Ahora, es importante el procedimiento de registro de la presión. Por eso yo decía al principio, es la hipertensión sostenida. Sostenida, ¿qué significa? Que en el curso del tiempo, permanentemente está elevada la presión arterial. Con una sola toma de presión, no es conveniente hacer un diagnóstico de hipertensión. Es necesario, por lo menos, hacer tres tomas mínimo de la presión arterial. Si en esos tres registros está elevada, recién decimos que es hipertenso sostenido. Caso contrario, no. Los pacientes hipertensos, doctor, son tal vez candidatos, por así decirlo. Son propensos a pasar o padecer este tipo de crisis. Sí, 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 sí. Es más, hemos visto en la práctica diaria que hay pacientes que les diagnostican hipertensión arterial, les dan un tratamiento para 15 días o 20 días y dicen que ya están curados. No, eso es falso. El paciente en el cual se detecta una presión arterial elevada, permanente, debe tomar el medicamento toda su vida. Y hay estudios que se han realizado cuando el paciente recibe el medicamento en forma adecuada, es decir, normalizando la presión arterial, el promedio de vida de esa persona hipertensa controlada es similar a la de una persona sana. Bien, ¿a qué edad se puede determinar la hipertensión arterial? Es decir, ¿un niño, por ejemplo, podría sufrir o padecer de este problema de salud? Sí, sí, la hipertensión se presenta en todas las edades, en niños y en adultos. Evidentemente, la mayor parte de los trabajos se hacen en adultos mayores de 18 años. Y hay una franca relación entre la edad y la hipertensión. Por ejemplo, en individuos entre los 18 y 35 años, jóvenes, la presión arterial está con una prevalencia del 10%. O sea, 10 personas de 100 pueden tener presión alta. Mientras que a medida que aumenta la edad, estamos hablando personas mayores de 70 años, perdón, 65 años, la prevalencia es del 70%. Entonces, imagínense cómo ha ido cambiando, aumentando la prevalencia de la hipertensión relacionada francamente con la edad. Bien, muchísimas gracias, doctor. En casa, por supuesto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros, el 214-8401 está habilitado. Y que también pueden escribirnos sus mensajes vía SMS o también por WhatsApp. Hablamos acerca de hipertensión arterial o presión alta, con un término más sencillo que seguramente muchos de nosotros estamos familiarizados. Tenemos una consulta adelante con su pregunta, por favor. Buen día. Buenos días. Primeramente, quiero mandar felicitaciones al programa por todas las consultas médicas que hacen en favor de la población. Mire, yo tengo mi mamá que es hipertensa, le dio ese último embolia, superó, pero ahora quiso viajar a Cochabamba y ahora está en viaje a Cochabamba aquí. ¿Eso no será peor para su salud? Bien, muchísimas gracias. Gracias por realizar su consulta. También debe ser una pregunta frecuente, doctor. Sí, evidentemente. Dos aspectos que hay que tomarlos muy en cuenta y hasta tres diría yo. Primero, la hipertensión arterial es un enemigo silente. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente que presenta síntomas secundarios a la hipertensión arterial, lo hace una vez que daña a los órganos principales como ser el cerebro, el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos. Una vez que ataca a estos órganos, el paciente comienza a tener síntomas. Mientras no lo ataque, no hay síntomas. Entonces, es por eso se llama un enemigo silente. Es decir, cuando ya provoca daño en estos órganos, recién aparecen los síntomas en el paciente. ¿Cómo podemos hacer para detectar la hipertensión? Bueno, cada una de las personas que están escuchando y viendo, yo les recomendaría que visiten por lo menos una vez al año a su centro de salud más cercano para que el doctor le tome la presión y pueda detectar o no hipertensión arterial. Y tomar las medidas preventivas necesarias. Pero cuando ya se ha producido el problema, como en el caso de la señora, una embolia cerebral, y es muy complicado el tratamiento. Ahora, si la señora se ha recuperado bien, si su presión está bien controladita, entonces puede viajar a Cochabamba. En Cochabamba, al ser de menor altura, por un lado, al ser más cálido, la persona empieza a sudar, a perder líquidos, a vasodilatarse, los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces hay una tendencia a la reducción de la presión en los primeros días. Posteriormente, vuelve a su estado anterior. Entonces, en resumen, si viaje está bien controlada, puede viajar, en este caso específico, a Cochabamba, pero siempre es conveniente que se haga hacer un chequeo con un colega que en allá en Cochabamba. Y muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. Rosario, muchísimas gracias por aguardarnos en línea. Se comunica con nosotros desde Ciudad Satélite. Adelante. No, ustedes, muy bien, las gracias por permitirnos consultar. Tengo tres preguntas, yo. Doctor, yo tengo un problema de, ¿qué se llama? La sangre estesa. Me dijeron que tome aspirinetas de niños, pero, ¿qué pasa con esta otra cardioaspirina? También hay una cardioaspirina, no sé si esa es mejor. Otra pregunta más tengo. Este, en el caso de, tengo unos nietos, una nieta que las manos constantemente se le ponen moradas y desde el otro nieto tiene dolor en el corazón, constante dolor en el corazón. Nada más estas preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias, Rosario, por comunicarse con doctora Villayala. Aquí vienen sus respuestas, doctor. Bueno, la, habitualmente nosotros damos aspirineta, que es una aspirina para niños de 100 miligramos de dosificación. O en otros pacientes le damos la cardioaspirina, que tiene un protector gástrico, esa es la diferencia. La dosis es la misma, el medicamento es el mismo, la cardioaspirina tiene un protector gástrico, el otro no. Es una dosis muy bajita. Si la toma después de los alimentos, en este caso después del almuerzo, ya disminuye notablemente los problemas de gastritis que puede provocar la aspirina. En segundo lugar, si tiene dos nietitos, uno de ellos que se vuelve moradito al hacer algún esfuerzo, yo les recomendaría que visite al pediatra. El pediatra va a hacer un chequeo completo del niño y si hay necesidad lo va a enviar con seguridad a un cardiólogo pediatra para que le haga el diagnóstico. No es normal que un niño se vuelva morado al hacer esfuerzos físicos. En cuanto al dolor, de la misma manera. Los niños pueden presentar dolor en su pechito y es necesario descartar cualquier problema estructural en el corazón. ¿Podría ser genético, doctor, el problema de la presión alta? Mire, el 90% de los pacientes hipertensos no tiene una causa conocida. No hay. Hasta este momento se sigue investigando las causas de la hipertensión. Como digo, el gran porcentaje, 90%, no se sabe exactamente la causa. Y hay un 10% restante que puede tener una causa que generalmente está a nivel de los riñones, puede estar a nivel de las glándulas endócrinas, de los vasos sanguíneos y también el uso de medicamentos que puede aumentar la presión arterial. En nuestro país estamos viendo cada vez más pacientes que tienen hipertensión por ingestión de cocaína. Entonces, les preguntamos ya de hecho, sobre todo a las personas relativamente jóvenes, si ingieren o no cocaína, porque esa es una causa de hipertensión arterial. Y también estamos viendo en los obesos, en los gordos, que están con una masa corporal por encima de 30. Ellos tienen una pequeña obstrucción en la noche de la faringe, de tal manera que no respiran bien en la noche. A eso le llamamos apnea del sueño, que produce también hipertensión arterial. Es decir, hay muchas causas secundarias de hipertensión, pero la mayoría no se conoce la causa. Entonces, se sigue investigando. Hay, por ejemplo, familias de hipertensos, lo cual haría pensar en un problema genético. Hay pacientes que consumen mucha sal, entonces tienen también hipertensión arterial. Hay personas que están permanentemente tensos, nerviosos, muy acumulados en trabajo, que también produce hipertensión. Sí, es multifactorial la causa de la hipertensión. Tenemos una consulta. Oscar, bienvenido adelante. Buenos días. Buenos días. Doctor, quería hacer una consulta. Tengo 45 años, soy un poquito elevado de peso. Tengo casi 93 kilos, peso 1.60, miro 1.60. Y tengo los ojos rojos, se me están endureciendo los ojos. Y me arden las manos y los pies. No sé, doctor, qué problema tengo, cómo tengo que hacer mi tratamiento, no sé. He ido a mi doctor hace un año atrás, he ido, y me dijo que está sobrepeso, pero tratar de consumir muchas ensaladas, me dijo. No, y justamente consumir las entradas, pero no mejora mi problema que tengo. Es decir, en las noches me arde el pie, me arde constantemente, y también las manos. Y mis ojos están un poquito ya en sujeción. Estaba con gotitas, pende que era polvo, todas las cosas. Entonces, justamente, eso quería hacer la consulta, doctor, por favor. Gracias, Oscar. Doctor. Bueno, por los síntomas y signos que nos ha señalado, el paciente probablemente tenga lo que nosotros llamamos comúnmente una poliglobulia. Es decir, un aumento de los glóbulos rojos en la sangre, primero. Segundo, es gordito, para su talla de 1.60 debería pesar alrededor de 60 kilos. Está con 90, o sea, está alrededor de 30 kilos por de más. Entonces, ese paciente, de hecho, tiene que tener falta de aire al caminar, no está respirando bien, porque el aumento del peso hace que el volumen abdominal aumente también, se llena de grasa en el interior del abdomen. Hay mucha presión intraabdominal y nuestro pulmón funciona con aire, ingreso y salida de aire. Los diafragmas no pueden bajar por el aumento de la presión abdominal. Entonces, toda la parte inferior de los pulmones no está trabajando bien, no está oxigenando bien la sangre. Y esa es la causa por la que aumentan los glóbulos rojos. Entonces, evidentemente, es muy difícil bajar de peso. Es muy fácil subir, pero bajar es complicadísimo. Primero, la dieta. De hecho, reducción de todos los hidratos de carbono. Pan, papas, arroz, fideos, todo lo que es hidrato de carbono. Reducción, no estamos hablando de suspensión, pero reducir por lo menos en un 50%, el pan incluido. Segundo, comer ensaladas, pero no en forma irregular, sino en forma muy regular. Por ejemplo, decir, hoy voy a comer ensaladas los lunes, los miércoles y los viernes. Y cumplir. Tercero, no comer hidratos de carbono ni mucha proteína en la noche. La comida de la noche tiene que ser muy sencillita. Diría un jugo de frutas o una fruta fresca. La fruta que quiera. Con excepción de las muy dulces, como ser las uvas, las chirimoyas, el higo. Pero el resto puede servirse, hay una variedad de frutas, servirse un poco de fruta en la noche y nada más. Porque si comemos mucho en la noche, el organismo lo transforma rápidamente en colesterol. Y ese colesterol se acumula en nuestro organismo y empezamos a engordar. Muchísimas gracias, doctor. Se nos fue el tiempo en esta edición de doctora Villayala. Por supuesto, lo estaremos esperando con un nuevo tema en una próxima edición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por permitirme dirigirme a la población televidente. Y espero que algunos conceptos hayan quedado.